Hola panitas, espero estén muy bien, quiero mandarles un gran abrazo, un gran saludo y bueno, decir que dejen todo en manos de Dios, que luchen por ese sueño, felicitaciones por estar ahí en el Pony Fútbol y a darlo todo, a darlo todo en cada partido, en cada partido es una batalla. Yo sé que ustedes tienen mucho talento y pueden dejar el nombre del pueblo en alto, así que con toda, muchas bendiciones, ustedes son muy buenos y a disfrutarlo, solamente entren al campo, disfruten y a jugar, que es lo que ustedes saben hacer. Un gran abrazo y bendiciones.